Ahora vamos a llevarlo al plano terrenal de Cuba Aquí con 1500 pesos cubanos Tú lo que te logras comprar Es, vaya, ningún cartón de huevo Hola a todos mis amores Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Ladera Vlogs Si eres nuevo o nueva por aquí me presento Yo soy Nada Milagra, soy una de Cuba cubana Y actualmente tengo 24 años Y te preguntarás sobre qué haces video Bueno, yo me encuentro reaccionando a videos sobre México Como es la vida en México, la central de gasto en México Todo eso lo puedes encontrar en mi canal Te voy a estar dejando aquí abajito El botón de suscribirte para que te suscribas Le deja la campanita de notificaciones Para que no te pierdes ninguno de mis videos Y bueno, en el video de hoy vamos a estar reaccionando A cómo es la vida en México Cómo vive una cubana en México Cuánto dinero ella necesita para sobrevivir un mes Todo eso lo vamos a estar viendo Este video es muy cool Porque también hace una comparación De cómo es la vida en Cuba Así que vamos a estar viendo dos en uno Y bueno, espera Antes de comenzar con este video Quería pedirte que me siguieras en mis redes sociales En Instagram, en TikTok Y en Facebook Que todas aparezco como la era blog No obstante, aquí abajito te voy a estar dejando El link de mis redes sociales Para que vayas por allá y me sigas Así que ahora sí, comencemos con este video Para que una persona con tres niños subsista aquí en México Debe ganar unos 350, 400 por 100 El salario mínimo es de... Hola amigas de YouTube Sean todos bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen Mi nombre es Erika Danis Una cubana que actualmente vive aquí en México El día de hoy Como se pudieron percatar en el título del video Voy a estar hablando Cuánto gana una persona en un día de trabajo Aquí en México Y cuánto gana una persona en un día de trabajo Allá en Cuba En el video que estuve haciéndole Mostrando cómo son los mercados Aquí en México Pues le puse imágenes reales De cómo está la situación actualmente allá Pues como les había dicho al principio Vamos a estar viendo una comparación señores Siéntense porque este video Será un gran video Porque vaya a tener que ir para hablar de Cuba Que realmente está muy difícil Si no lo has visto te lo voy a dejar por acá abajo Para que vayas a ver A raíz de esto Varias suscriptores se vieron interesados por este tema Y me sugirieron que hiciera este video Por eso es que hoy les voy a compartir Cuánto dinero gana un cubano Y también voy a estar en la calle Preguntándoles a algunos mexicanos Cuánto dinero ganan en su día Y qué productos pueden adquirir con ese dinero Así que sin más que decir Acompáñame en este video Realmente es un poco ridículo Comparar cuánto gana una persona aquí en México Contra cuánto gana una persona allá en Cuba Porque literal la diferencia es abismal Así que ese no va a ser el tema de este video Me voy a enfocar en cuál es el poder adquisitivo Que hay en ambos países Para ponerlo un poco en contexto Estuve investigando Y según la Asociación Nacional de Salarios Mínimos Aquí en México deberían pagar diario unos 250 pesos Pero según mi experiencia Yo trabajaba y diario lo que ganaba eran 200 pesos Y tengo que decirles que con esos 200 pesos Realmente me alcanzaba para vivir Y para comprar mi canasta básica Y si se ponen a pensar En seis jornadas de trabajo Es decir, en seis días son 1.200 pesos Y literal eso para mí era suficiente También tengo que aclarar que eso depende de las condiciones de vida Es decir, miren En mi caso trabajaba yo y mi esposo Éramos dos personas Y el salario de nosotros era igual De 1.200 pesos cada uno Y nos alcanzaba para vivir Incluso podíamos ahorrar Pero hay personas que son un núcleo familiar más amplio Es decir, más grande Son una familia que tienen hijos Que de cuatro personas en el núcleo Y literal, sí entiendo Que a nosotros nos alcanzaba Pero tal vez a esas familias que son más grandes Es decir, más extensas Pues 1.200 pesos no les alcanza Para esa canasta básica Nos encontramos aquí con Luis Y la pregunta sería ¿Cuánto él gasta en su canasta básica en una semana? ¿Y cuáles son los productos que él compra? Me interesa Pues aproximadamente a la semana Serían alrededor de unos 1.500 pesos ¿Qué? ¿Qué se compra? Pues lo dispensable Pan, tortilla, huevo, frijoles, verduras Leche Ah, hola Pues mira, la verdad Mi canasta básica Bueno, es muy básica Bueno Disculpe desear la iluminación Pero es que estoy cerca del balcón Con tanto hay que tener Una iluminación natural Pero es que está pasando el panadero Eh Es de la mantequilla Está pasando todo el mundo a la vez Y no me deja Hacer el video Bueno, les cuento que Si llevamos este ámbito De con 1.500 pesos mexicanos Te alcanza para una semana Comprar la canasta básica Bien por ustedes Ahora vamos a llevarlo Al planos de renal de Cuba Aquí con 1.500 pesos cubanos Tú lo que te logras comprar Es Vaya Ni un cartón de huevo Lo único que te puedes comprar es La mitad de un cartón de huevo Que serían 15 huevos Que serían 1.000 1.350 pesos Que lo vi en una feria por ahí Por Galeano Eso es lo que te logras comprar Con 1.500 pesos Si lo llevamos A la parte de la comida Sería De la carne Solo te compras Una libra de puerco Porque está a 1.000 pesos Una libra de puerco En bistec Te sobrarían 500 pesos ¿Qué haces con esos 500 pesos? No sé Te compras Viandas y todo eso Y frutas Que así no te alcanza para mucho Más o menos me vengo gastando la semana Entre 1.500 Más o menos Lo gasto Porque en casa somos 4 personas Y pues Así como que voy a mitad Es esencial la verdura Verdura, leche Huevo, tortillas Aceite Y carne Pues no siempre canta Porque eso no lo alcanza Sí ¿Qué más? Cereales Para el mes Le dan Para comprar esa canasta básica Pues no Porque Yo creo que para que aquí en Cuba Té para comprar una canasta básica Mirándolo desde el salario básico Que le paga el Estado O sea Un trabajador Del Estado Que son 2.500 3.000 Mi hermano no te alcanza Si acaso te alcanza Para comprar lo que venden En Carlos III Por el módulo Que cuando más Son 500 pesos Nunca pasa de los 500 pesos Que ahí te dan Dos tubos picadillos Un poco de aceite Dos paquetes perritos Ah Y un detergente De un kilogramos Se supone que con eso No se sobreviva Ya no venden pollo Porque no hay pollo Y en las mil pymes Si hay pollo Las mil pymes Son tiendas Privadas Particulares Que son surtidas Del exterior Para que entiendan Eso No te da No te da Si te pones a comprar Los frijoles El paquete de frijoles Está 500 pesos Señores Aquí la cuenta La verdad Si que ustedes Están en México Muy bien La verdad Dando por ejemplo De la canasta básica Algunas cosas O sea Se compran En el principio De mes O bien Verdad Hasta la otra quincena A mediados de mes Que se compran Algunas otras cosas No alcanza realmente O la situación De los precios Que son Suben a cada rato No 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 porque Los básicos También por ejemplo El jabón El shampoo El papel Ya no entran En la carácter básico O sea Si compro Pero No No siempre Compro a veces Y ya lo compro cargo Yo sí 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 Ha aumentado muchísimo Sobre todo el aceite El aceite Está súper carísimo Un litro de aceite Más o menos Está alrededor de 50 53 pesos El litro Obviamente Un litro de aceite Después A mí sí me llega Alcanza un mes ¿Verdad? Alcanza un Wow En serio Un litro de aceite Alcanza un mes En serio Wow Bueno Un litro de aceite Vale 53 pesos 50 pesos Mexicano Que aquí Si acaso Los mexicanos Serán 200 pesos Cubano Algo así Pero aquí El litro de aceite Señores Está a mil pesos Porque ahora mismo El aceite Está perdidísimo Perdido No A él lo está Me mandando A buscar Vale Déjenme en los comentarios Quiero saber En qué parte De usted A ver En qué parte De México Ustedes viven En cuánto Le sale a usted La canasta básica Un mes ¿Verdad? Pero por ejemplo Este kilo de jitomate Hace como Una semana Estaba en 50 pesos Entonces Si me ya Después de 200 pesos Me ya Así Tiene en cuenta Y si la carne Yo la compro Un kilo Compro tres cuartos 120 Son 120 más 50 Ya son 170 Y las tortillas 20 pesos Entonces realmente Está muy limitado Hay que Hay que gustarle La manera Para poder Adquirir Los productos Oye A ti que me estás viendo No te vayas De olvidar Que ahora es que viene La mejor parte Y por favor Suscríbete ¿En qué lugar Prefiere Comprar Productos? Yo en el mercado Porque Hay algunos puestos Que dan un poco Más económico Que en los centros Comerciales Normalmente yo Lo compro En tiendas De doctor Servicio Aquí en México Te compro Lo que está Más a la mano Más económico Es bodega O a veces Pues tiendas Pequeñas Más cercanas Al domicilio En donde Compramos Los productos Básicos Aceite Arroz Y ya lo que es Este Productos Precederos Pues si En el mercadito En la tienda Cerca de la casa En nuestra experiencia Como que se ha hecho Más económico Comprar en bodega Orrera Y lo que ya Es carne Y verduras Aquí en el mercado Ajá Te digo Antes El aceite Estaba En 30 32 O te está En 53 55 pesos O sea 20 pesos En un litro Es mucho Andrés Wow Un poco aceite Vale 1500 2000 Pesos Wow Enrique ¿Cuánto usted Suele gastar A la semana En su canasta Básica Y qué productos Ponga? En la canasta Básica Somos tres En la familia Y aproximadamente Gastamos un promedio De entre 1000 y 1100 pesos Wow Contando con Todo lo que es Verdura Compramos Pollo Y Cereales Leche Nosotros Tenemos entendido Que el salario Básico En un día Es 200 pesos Por lo menos Por lo menos Aquí En Sí En la zona En la zona Sí Lo que es todo El distrito Federal Este Pero afortunadamente Yo no soy De sueldo básico Si no Pues Estaríamos Mal ¿Usted cree Que una persona Que gane 200 pesos Diario Le da para Comprar su canasta Básica O sea A la semana O el vez No Definitivamente No 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 Es suficiente Este Máximo Si es una familia Que tenga Más de dos Ninos Sí Definitivo No Muchas personas Me han dicho Como que también Los precios Se han elevado Un poco Sí Sí Definitivamente Últimamente En los últimos Seis meses Ha habido Un incremento En la canasta Básica Mínimo De 40% En todos En todos Los productos Ha subido El gas Ha subido El aceite Bueno Con lo que me he podido Dar cuenta En esta entrevista Que aquí no es Donde único Ha subido Los precios Que si no Que ha sido Prácticamente El global ¿Cuál es la diferencia De ustedes Que ustedes Trabajan Y pueden Comprarse Su canasta Básica Aquí Ustedes Le trabajan Al estado Aquí Tú le trabajas Al estado Y no te da Para comprarte La canasta Básica El frijol El huevo La carne Todo 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 Eso No es Suficiente Considero Yo que Para que Una persona Con tres Niños Subsista Aquí En México En México Debe ganar Unos 350 400 Si no No es Que Literal Estoy Súper Impresionada Porque La mayoría De personas Que he Entrevistado Pues El salario Mínimo No les Alcanza Para vivir Y eso Lo entiendo Porque son Familias Más Amplias Es decir De tres O cuatro Personas Y tienen Hijos Y sus Gastos Aumentan Pero Literal Me siento Muy Afortunada De yo Poder Sobrevivir En mi Semana Que lo Que gasto Son unos 500 O 600 Pesos Y que Ese Dinero Me Alcanza Y lo Puedo Adaptar A mis Necesidades Pero Si Entiendo A los Demás Con Respecto A sus Necesidades Es Adquirir Con Esos 200 Pesos Que Es Lo Que Pagan Aquí Diario En La Zona Donde Yo Vivo Miren Mi Gente Estos Fueron Todos Los Productos Que Yo Compré Con 200 Pesos Lo Primero Que Le Quiero Decir Es Que Nada De Esto Aparece En Cuba Esto No Existe Allá Pero Les Voy A Hablar Un Poquito Para Que Entiendan El Precio De Cuba Comparado Con El T T T T T T T que el papel general completo de los palos te sale por 450 pesos y el grande de mayor calidad mayor cantidad de papel te sale en 650 pesos una perfección salió el cuarto en 27 pesos y una docena de huevos aquí nos cuesta 25 pesos que vienen siendo como 2 dólares aproximadamente y en cuba esto vale 1.500 pesos que serían como unos 10 dólares un paquete de leche que aquí nos cuestan 12.50 cada paquete en cuba un paquete de leche cuesta unos 1200 pesos que vienen siendo como 8 dólares aproximadamente y por supuesto el pan que no puede faltar que aquí no fue aquí la bolsa de leche de 500 gramos que sale en 1750 la bolsa de leche de un kilogramo te sale en 2300 2500 incluso 2800 incluso 3000 depende de donde la compre y obviamente es donde la compren no es en lugares del estado no es en cafeterías privadas entonces el cartón de huevo te sale completo te sale en 2800 pesos casi 3000 pesos y la mitad que serían 15 huevos te sale en 1750 y el pan aquí te sale en la habitación normal de pan suave salen 200 pesos con 6 7 mini panes porque son chiquiticos que tú los muertes y se te va el pan de la bodega a un peso que más y el pan de flauta en la gradería como tú te sale en 70 pesos y cuando pasan por la calle lo revenden como en 100 pesos está 190 y en cuba lo que te vas a encontrar son pan de telera o de corteza dura que son más o menos así de tamaño y cada pan está costando 100 pesos o 120 creo que me dijo mi abuela que lo supieron ahora jabón para bañarse que aquí vale 35 pesos en cubano se más o menos cuánto esté costando pero cuando yo me creo que cada jabón estaba en 200 pesos que es increíble y esto no aparece el tipo de pan allá no se vende pero bueno aquí me cuesta 20 pesos y pueden observar todo lo que yo puede comprar aquí el jabón cuesta 250 así grande como dice resona el 2 está más caro y los chiquiticos son naturales que cuesta 150 y el pan ese de molde yo lo he visto con 600 pesos más o menos 200 pesos y eso fue en un día que si incluimos el salario de una semana que es 1200 pesos pues no se imaginen no cabrían las cosas en este carrito ahora vamos a hablar un poco de cuba pero si vamos a hablar de cuba tenemos que empezar por el principio como son los billetes cubanos pues aquí una sorpresa que muchos suscriptores me lo han pedido porque le da curiosidad miren cómo son los pesos cubanos les voy a estar mostrando este es el de 50 este es el billete de a 100 este es el billete de 20 y el de 5 pesos que yo creo que no da ya ni para coger agua ahora exigen tres billetes más el de 10 el de 200 y el de a 1000 les voy a decir la historia que cuando yo nosotros dos ya veníamos y nos fuimos de cuba pues decidimos traer este dinerito para tenerlo de recuerdo pero algo que si les quiero recalcar es que este dinero en ninguna parte del mundo tiene el valor es decir que solamente tiene valor allá en cuba nada más se puede usar en cuba vamos al punto cuánto cobra un cubano en un día de trabajo allá en cuba pues no lo puedo decir cuánto cobran un día porque eso es una cantidad insignificante es decir absolutamente prácticamente nada pero si les voy a hablar de cuánto cobra en un mes el salario mínimo es de unos 3200 pesos cubanos cubanos que vienen siendo aproximadamente 11 dólares 11 dólares no te da para nada verdad o 200 pesos mexicanos es decir que el trabajo de un cubano en un mes es el de un mexicano es un día increíble verdad las personas que tienen otros estudios como los ingenieros cobran unos 4500 pesos que son como 16 dólares guau y algo que me impresionó es que aquí en méxico el ingeniero cobra hasta 300 a ver hasta 30 mil pesos mexicanos al mes guau es increíble pues allá el ingeniero a ver pero no siempre es así a ver estamos claras que con cinco mil pesos tú no te compras nada cinco mil pesos son cinco libras de puerto vale no te compras nada o cinco mil pesos tú no sobrevives ahora tengo varias amistades que son médicos graduados y no están ejerciendo la profesión por qué porque no les da la cuenta están trabajando en particular porque porque cuando tú trabajas como cuenta propista tienen más búsqueda ganas más y es increíble como un cuenta propista gana más que un licenciado pongamos el ejemplo de por ejemplo un barbero un barbero un día puede hacer cinco mil pesos incluso está mucho más que sería el salario de un médico de un ingeniero en un lastimosamente eso es lo que cobra y un médico viene cobrando unos cinco mil pesos o cinco mil y tanto y caballeros sin palabras porque el médico o el personal de salud en otras partes del mundo pues es mejor pagado los cinco mil pesos cubanos que no te alcanzan para nada que son 20 dólares entonces ya ven en cuba ni en sueño te alcanza para vivir el salario de un mes lamentablemente en resumen todas esas cositas que yo compré pan papel sanitario huevo todo eso que es lo básico eso yo lo compré un día y allá tendrías que trabajar un mes para obtener y eso que no hablen de aceite de azúcar de arroz de frijoles de fideos de carne que actualmente un medio kilo de carne de cerdo en cuba cuesta unos 600 pesos y esos son productos básicos productos que cualquiera necesita para vivir imagínense y no le estoy hablando de ropa zapatos de gusticos que uno se quisiera dar de vez en cuando porque eso el cubano no se lo puede permitir allá decimos o come o viste y para que se vuelvan loco ya con esto que le va a decir un pulóver en cuba puede llegar a costar el 50 por ciento del salario de una persona en un mes y bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mi vídeo que hayan aprendido un poco conmigo quiero que me dejen en los comentarios cuánto gastan ustedes a la semana de su canal si te gustó el vídeo pero que compartas que me dejes like por favor no te olvides de suscribirte si eres nuevo para que pruebes parte de esta gran familia nos vemos en el próximo vídeo y bueno mis amores decirte que esto fue todo por hoy espero que este vídeo te haya gustado mucho yo en verdad lo disfruté bastante pude debatir acerca del tema y me ha gustado tener este debate como que entre México, Cuba evaluar los precios, las posibilidades de cómo sería una vida en México de cómo es la vida en Cuba y bueno pues esto fue todo por hoy si tienes alguna sugerencia algún vídeo que te gustaría que yo reaccionara qué esperas para dejarme en los comentarios ah por cierto yo espero que tú me dejes en los comentarios de qué parte tú eres y cuánto te sale la canasta básica y si has venido a Cuba cuánto dinero has gastado en una semana así que bueno esto fue todo por hoy ah no olvides de suscribirte porque si no me voy para tu casa y me tomo todo el ca... ah 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 ah